A pesar de que laves tu cepillo de dientes, las bacterias siempre encuentran la forma de crecer en sus cerdas. Por eso los expertos de Oral-B desarrollaron el nuevo ProSalud Antibacterial que ayuda a inhibir el crecimiento de bacterias por hasta 90 días. Este sí está más limpio. Nuevo ProSalud Antibacterial de Oral-B, creado por expertos, recomendado por odontólogos.